¿De acuerdo? Entonces, vamos a crecer una canción que... es de... en la época de Star Wars, pero les vamos a basar en Medallón, Superman, DT en banda nacional que conocemos todos y toda esa cara de John Williams Viva John Williams Entonces, es una especie... un video que yo siempre nos lo aplico, ¿de acuerdo? No es el patético, pero es que somos tiki si queremos hacerlo, así que a la mano, por favor ¡Vamos! 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 Es muy bien, si hay que ponerlo en la letra, pues... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!